Hola querida familia de Arian, aquí estamos de nuevo para haceros este vídeo dedicado al canicross. Son muchas las razones por las que deberíamos practicar este deporte. Una de ellas, como podéis ver, es hacer deporte al aire libre, hacer deporte con tu mascota, crear un vínculo con ella que no se va a olvidar jamás, un vínculo que queda reforzado para siempre. Y en definitiva, compartir un momento de calidad con tu perro. Dicho esto, hoy vamos a ver cómo y qué material debemos utilizar para hacer una buena práctica del canicross. Yo os aconsejaría que compréis una vez y una vez es para siempre. Con lo cual, gastar un poquito de dinero en un buen material para canicross y ahí lo tendremos, porque os aseguro que no se rompe. Yo siempre he utilizado el mismo y la verdad es que es irrompible, a no ser que nuestros perros se lo lleven y se lo coman. Bien, este sería un buen arnés para el perro para practicar canicross. Ya veis que recoge toda su complexión, toda su envergadura y tiene forma de él. Por aquí estaría la cabeza y por aquí el cuerpo. Diana, Diana ven, Diana, mira, toma. Mirad, se lo pongo, le meto la cabeza, me aseguro de que el collar si tiene, no se quede por debajo para que no le haga daño. Y por último las patas, una y la otra. Veis que recoge toda su envergadura, que las costillas quedan por debajo y que no va a tener ningún problema para tirar. El arnés va reforzado con almohadilla para que el perro no sufra en absoluto y este sería un buen ejemplo de un arnés para canicross. Por otro lado, estaría el cinturón para nosotros, para la parte humana. Hay varios tipos de cinturón. Yo aconsejo este, que se asemeja a un cinturón de escalada y que como veis, meto entre las piernas, por un lado, la otra pierna, por el otro y ya lo subiría como un pantalón. Las piernas quedan bien sujetas y este también es un cinturón ideal porque, como veis, tiene muchos tipos de ataduras para ajustarlo bien a tu talla. Con esto, con esto de las piernas y de la escalada, hacemos que al correr no se nos mueva el cinturón y por lo tanto no acabe en nuestra espalda y nos haga daño en nuestra espalda, sino que tire siempre desde la pelvis y la cintura. ¿De acuerdo? Y ya sería un tiro más adecuado para que después tampoco nosotros suframos. Porque si nuestro perro tira demasiado, nos podemos hacer daño al llevar 5 o 6 kilómetros corriendo con él. Y por último sería la cuerda de tiro, que tiene que ser extensible para que también recoja un poco el tiro del perro, el tirón, digamos, y debe medir unos 2 metros extendida. Así que esto sería el material adecuado para hacer una buena práctica del cane cross. Con esto ya estaríamos preparados y lo siguiente es elegir un buen terreno, porque no podemos ir por asfalto, las almohadillas de nuestros perros sufren, con lo cual tenemos que fijarnos siempre que el terreno sea blandito, lo más adecuado posible y que ellos al agarrar al suelo no se vayan a hacer daño. Con lo cual, nada de asfalto, nada de gravilla, cuidado con la nieve, porque si son muchos kilómetros también se pueden quemar, y con esto estaría todo. Elegid un buen camino para que los dos podáis disfrutar de un buen momento de cane cross. Así que Diana y yo, nos vamos corriendo, ¿os parece? Nos vemos en el siguiente vídeo. Por aquí, 3, 2, 1, ¡va! Por lo tanto, primeras experiencias positivas y dejarlo con muchas ganas.